Everybody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Oís, tuvieras que ser una Barbie, ¿qué Barbie serías tú? Ya sé, la Barbie bailarina ¿Mamá se parece a alguna Barbie? No ¿No? ¿Cómo perdón? O sea, ¿cómo que no? ¿La Barbie no tiene el pelo café? ¿La princesa? Yo, claro La Barbie con guatita Barbie trabajadora ¿Te va a hacer falta un quién? Me falta un... No Bueno, ya aparecerá ¿Querís ser modelo? Quiero... Ser modelo ¿No te van a gustar los futbolistas? Eh, sí No, perdón Perdón, ¿tú no tenés pololo? ¿Raci, suponero es futbolista? ¿Sí? ¿Suponero es futbolista? Sí Juega fútbol ¿Y a ti tiene su pololo? ¿Para qué no nos juegamos? El Lucas ¿Harto tiempo ya hay con el Lucas? Llevo desde... Desde el año pasado ¿Qué es el mejor pololo? Este fuerte bien que no andas mirando a otras niñas ¿Y quién no andas mirando a otras niñas?